¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. James! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. James! ¡Puerto Rico gana tu programa favorito por Telemundo! Y está con nosotros el más que regala, el más querido Alex D. James! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Dice, dice! ¡Jacy! ¡Cómo es, cómo es! ¡Que viva Puerto Rico, señores y señores! ¡Hoy viernes un súper, súper programazo! ¡La va a pasar bien! ¡Ustedes se van a divertir! ¡Puerto Rico necesita divertirse, pasarla bien, olvidarnos de todo por esta hora de 7 a 8! ¡Le garantizo que se va a olvidar de todo, la va a pasar bien, se va a relajar con toda su familia! ¡Llegó Puerto Rico gana! ¡Comenzamos el party en tu casa los viernes! ¡Puerto Rico gana! ¡Óyeme! ¡Bien importante, productor! ¡Sígueme por aquí la cámara! ¡Porque esta motora! ¡Vamos a comenzar a jugar mañana! ¡Por una Royal Enfield! ¡Mañana sábado! ¡Vamos! ¡Puerto Rico gana las 7 de la noche en vivo! ¡Va a estar bien bueno mañana! ¡Tenemos un montón de cosas! ¡La música en vivo de Joseph Fonseca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a divertirnos! ¡Y vamos a comenzar a jugar por este espectacular motora los sábados! ¡Pero ahora vamos con el primer juego que a usted le gusta! ¡Que en su casa está pendiente! ¡Preguntas fáciles! ¡Dímelo, Yeidy! ¡Eso hay 200 dólares en juego hoy viernes! ¡Aquí en esta edición de Puerto Rico gana! ¡Bueno, mis amigos! ¡Esta sección es un palo! ¡A todo el mundo en su casa están vendiendo! ¡Ay, yo me la sabía, yo me la sabía! ¡Son preguntas fáciles, Natalia! ¡Son preguntas fáciles! ¡Entonces cada uno de los chicos va a tener un minuto para contestar preguntas! ¡Y yo empiezo ahí a hacer preguntas, a hacer preguntas! ¡El más preguntas que conteste en un minuto se va a llevar 200 dólares en efectivo! ¡Son buenos viernes! ¡Así que yo voy a comenzar! ¡Yo voy a comenzar a preguntar y a preguntar y a preguntar! ¡Y usted conteste toda la mayor cantidad de preguntas que puede en un minuto! ¡Ven para acá, mi amiga! ¿Cuál es tu nombre? ¡Débora Santiago! ¡Débora! ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? ¡De Río Piedra! ¡De Río Piedra! ¡Débora! ¡Vas a tener un minuto en pantalla! ¡En su casa la van a contestar también allá! ¡La familia, la abuelita, el abuelito, mamá, papá, los niños! ¡Esto es el más que conteste preguntas! ¡En un minuto se lleva los 200 dólares! ¿Está bien, Débora? ¡Estamos ready! ¡Preparada! ¿Me escuchas, Débora, bien? ¡Se escucho! ¡Señoras y señores! ¡Por 200 dólares! ¡Comenzamos! ¡Preguntas fáciles! ¡Ya! ¡Primera pregunta! ¿Cuáles son las tres partes del cuerpo humano? ¡Próxima! 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 ¿Cuál es el resultado de 3x9? ¡Ehhh! ¡27! ¡Sí! ¡Punto! ¡Cuál es el nombre de Taíno de Puerto Rico! ¡Próxima! 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 ¡Menciona tres números pares! ¡Ehhh! ¡2,4 y el 6! ¡Sí, correcto! ¡Próxima! ¡Cuántos días tiene una semana! ¡Siete! ¡Siete! ¡Próxima! ¡¿Qué día comienza la semana?! ¡El domingo! ¡Domingo! Correcto, próxima pregunta ¿Cuál es el nombre de los seis continentes de la Tierra? Próxima Próxima Diez segundos ¿Dónde lleva la tilde una palabra esdrújula? ¿En la penúltima sílaba o en la antepenúltima sílaba? En la antepenúltima Correcto, punto, tiempo Hiciste cinco, mi amor Estás ganando hasta ahora, ¿estás bien? Alejandra, buenas, ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? Sí ¿De qué pueblo vienes? De Río Piedras Ya hizo cinco preguntas Tú tienes que contestar más de cinco preguntas para llevarte los 200 dólares Obviamente que tus compañeros contesten menos que tú, ¿estás bien? Sí Tiene 60 segundos en su casa contestando las preguntas fáciles Tres, dos, uno Preguntas fáciles ¿Cuáles son las principales funciones de los seres vivos? Próxima Próxima ¿Cómo se llama? La representación plana de la Tierra Pangea ¿Ah? Pangea ¿Qué? No sé, fácil más Próxima, ok Próxima Carta es una palabra polisémica Próxima Próxima No ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Próxima ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados? Próxima Escalero se llama ¿Cuál es el sinónimo de contento? Feliz Sí, alegre Son correctos ¡Muy bien! Está bien, me voy a volver a segunda ¿Está bien? Ok Dímelo papi Emanuel Emanuel, ponle por ahí Emanuel, ¿cuántos años tú tienes papá? 17 ¿17 ¿Estás en qué? ¿Grado 12? En 12 ¿En 12? ¿Y tú eres de qué pueblo? De Río Piedra De Río Piedra ¿Te estás viendo en tu casa por allá? Sí Mándale un saludo ¿Quién te está viendo tú? Mi 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 papá Mi hermana Muy bien ¿Allá en Río Piedra? Sí Muy bien Pregunta fácil Un minuto Trata de contestar todas las que puedas ¿Está bien papá? Ok 60 segundos Pregunta fácil Comenzamos ¡Ya! ¿Cómo se dice en inglés, niño? ¿Qué? ¿Qué? Quito voy Muy bien Pregunta ¿Cuál es el monte más alto de Europa? Próxima Próxima Está fácil ¿Cómo se llaman las dos partes de la tierra Si la cortamos por la mitad? Próxima Fácil Hemisferio norte y hemisferio sur ¿Dónde se lleva la tilde la palabra murciélago? En la E Murciélago Próxima Ok Próxima ¿Qué órganos utilizamos para responder Respirar Los pulmones ¿Y qué más? Próxima Corazón Corazón y pulmones Próxima pregunta ¿Cómo se dice en inglés, buenos días? Good morning Correcto ¿Cómo se llama la línea imaginaria que corta la tierra por la mitad? Está fácil Yo lo dije, no Ecuador No, no es correcto ¿Cómo se llama la rayita que ponemos en la sílaba? Se llama Correcto Dos contestaciones, ¿verdad? Dos Pasa por allá, me voy a ver, Manuel Muy bien David David ¿Cuántos años usted tiene? 18 ¿18? Sí David, ¿está preparado? Claro que sí Ok David, preguntas fáciles Comenzamos 60 segundos Ya ¿Cómo se llama la rayita que ponemos en la sílaba tónica? Tilde Tilde, correcto Correcto ¿Verdadero o falso? ¿Debemos reciclar y reutilizar los distintos materiales para cuidar el planeta? Cierto Verdadero Muy bien, correcto Nombra los dos ríos más largos del planeta Paso El Nilo y el Amazonas Seguimos ¿A través de qué órganos respiran los peces? La bronca Correcto ¿Cuál es el pico más alto en Puerto Rico? La coliguera central No, cerro de punta Próxima ¿Cómo se llaman las palabras según su nombre de sílabas? Su número de sílabas Pasa Paso Fácil ¿Cómo se llama el polígono de tres lados? Pasa Pasa Triángulo se llama ¿Verdadero o falso? ¿Las plantas elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis? Cierto Cierto, verdadero, correcto ¿Cuántos minutos tiene una hora? Seguimos 60 Correcto Se la aceptamos esa última, ¿verdad? Ok, correcto, mi amigo Muy bien Glerys Está bueno Glerys, ven para acá, mi amor Ahí, pégate ¿Tú eres de qué pueblo, Glerys? Dios, piedra Y está también en grado 12 Muy bien 60 segundos Piénsalo y contesta rápido Está bien, mi amor Ok Glerys Preguntas fáciles En su casa contestando Comenzamos Ya ¿Qué es la sílaba tónica? ¿La que pronunciamos con más intensidad o la que tiene menos intensidad? La que tiene menos intensidad ¿La que tiene qué? Más identidad Más intensidad Correcto Punto ¿Cuál es el antónimo de pobre? Rico Rico, correcto ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Pasará Paso Sigmund Freud ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Bad Bunny No Triller de Baird con Jackson ¿Qué producto cultiva más Guatemala? Pasará Paso Está fácil Café ¿Cómo se llaman esos dos puntitos que se escriben sobre la U para que suenen en las sílabas como güey y güey? Pasará Paso Dieresis ¿Cuáles son las cuatro adaptaciones del año? Primavera, otoño, verano, invierno Correcto Punto Punto Muy bien, mi amiga Vaya para allá Katherine tiene cara de confianza Katherine Bien pegadita Katherine, pégate al micrófono, mi amor Ahí Katherine 60 segundos El más preguntas que conteste Preguntas fáciles se va a llevar los 200 dólares Uno de ustedes se los va a llevar Preparado 60 segundos Ya ¿Cuál es la capital de México? Preguntas fáciles Paso México DF o Distrito Federal ¿Cuáles son los cinco sentidos del cuerpo humano? Tato Tato Vista Audición Paso, paso, paso Mi amor, para que no pongas piel a tiempo ¿Cómo se llaman los animales que no tienen esqueleto? Restiles ¿Ah? Restiles No, invertebrados ¿Qué aparato utilizamos para digerir los alimentos? El tomado El aparato digestivo Sí, se lo voy a contar Muy bien Próxima pregunta Si le dices a alguien en inglés It's snowing It's snowing ¿Estás afirmando que está lloviendo? Sí No No Estás diciendo que nieva Incorrecto ¿Qué necesitas para hacer fuego? Cero Caterin Buen, buen, buen intento Muy bien Bueno Me dicen que hay ¿Dónde está la chica? ¿Cuál es? Débora Y David Débora Comenzamos contigo Un desempate Vamos a tener cuánto maestro Un minuto Un minuto El desempate por los 200 dólares Seguimos con las preguntas fáciles Ya ¿Cuál es el resultado de multiplicar 9 por 7? 53 No, 63 Próxima ¿En qué lugar? Se escribe en las notas musicales En el pentagrama Correcto Punto Nombra buenos hábitos de higiene Lavarse la boca ¿No? Sí ¿Qué más? Lavarse la boca Bañarse Correcto ¿Qué expulsa las plantas por la noche? Paso ¿Qué hay más en el planeta? ¿Agua o extensión de tierra? Agua Correcto ¿Qué utilizamos para comprar bienes y servicios? Dinero Correcto Nombra al menos cuatro medios de transporte El tren urbano La guagua La bicicleta Y la motora Correcto Seguimos ¿Qué polígono tiene cinco lados? El... Fácil Pentágono Correcto ¿Cuántos años hizo? ¿Cuántos años hizo? Seguimos Y a rayo David Y ahora pa Ahora vas tú pa Pégate el micrófono lo más pegadito Para poderte escuchar Si me lo puedes subir aquí un momentito Para escucharlo bien Ok Preguntas fáciles ¿Cómo? Comenzamos ¿Cómo se llaman las palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltimo lugar? Llana Llana Correcto ¿Cuántas horas tiene un día? 24 24 Correcto ¿La palabra lápiz lleva tilde? Sí Sí, correcto ¿Cómo se llama el enunciado que no tiene verbo? Paso ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Triángulo Ah Triángulo ¿Qué? Triángulo Equilátero Próxima ¿Cómo se llama el enunciado que tiene verbo? Eh... Sujeto No, oración Próxima ¿Cuál es la capital de España? Madrid Correcto ¿Verdadero o falso? Un diálogo es una conversación en la que dos o más personas hablan entre sí y suelen representarse con guiones Cierto ¿Verdadero o correcto? ¿Cuál es el río más largo de Europa? Paso Tiempo ¡Cabó! Dijo paso Eso significa que mi amigo hizo... Cuatro Hizo cuatro o hizo cinco 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 Ok Mi amiga hizo... Mi amiga la primera chica hizo ¿cuánto? Seis 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 Y mi amigo hizo ¿cuánto? Cuatro o cinco Significa que se lleva los doscientos dólares ¡Débora! ¡Débora! ¡Se lleva los doscientos dólares! ¡Felicidades! Le damos los doscientos dólares a mi amiga Muchas felicidades Gracias chicos Y ahora mira quién está ahí Dímelo Tati ¿Dónde están? ¿Tati? ¿También papi? Perdón Perdón Tengo guante así que te puedo tocar ¿Verdad? Te puedo tocar Mira Sí porque el que está a la hora tú sabes Bien precavido Sí Tati Pero tenemos que ponerle el ejemplo Sí, sí, sí Es bien importante ponerle el ejemplo a todo el mundo Bien Yo sé que nosotros los boricuas es bien difícil Porque nosotros Si hay alguien besucón y que abraza es Ale T.J Pero tenemos que buscar la manera de tratar de esto Por lo menos en lo que pasa esto Mira, mira Este ladito me gusta más para ti Parate aquí Parate aquí Aquí te ves mejor Mira ¿Me ves mejor aquí? Dale Bueno mira Quiero decirte que yo soy un gran guitarrista Yo toco así la guitarra ¿Un guitarrista? Sí señor Yo soy un guitarrista De verdad De verdad Así que No hay forma de probárselo Porque aquí no hay guitarra Así que no hay forma Papi Este es Telebundo Este es Telebundo Este es Telebundo Este pasó Tráigame una guitarra Una guitarra Búsquela Búsquela Mírala 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 ¿Y quién es ella? La prima Le está la prima Ajá Pues párese al lado de allá Para que se te boxe Son primos Ahí está Ahí está Ok No párese usted acá entonces Para que no haya problema Ajá Así Ahí se ve más bonito Tati Me tienes del Tingo al Tango aquí ¿Y si usted quiere que Usted consiguió una guitarra? Sí le conseguí Yo tengo que probarle que la toco Claro La voy a tocar rápido Dale Me robaron el roto y la cuerda Esto no se puede tocar Tatín del otro lado Ah, perdón Ok No, pero por aquí Mire, Tatín Del otro lado la guitarra Por el otro lado Que está roto Ah Sí, sí, sí Por aquí Ajá ¿Qué quiere que le toque primero? Tócame Tócame la prima Tócame la prima Que toque qué La prima Que toque la... La prima ¿Estás seguro? Sí, la prima ¿Estás seguro que quiere que yo toque la prima? Sí ¿Y si me da una galluta? No, la canción de la prima La prima La que es de Argentina La prima No, no, pídame otra nota Pídame otra nota Otra nota Deme ahí Deme un... Ajá Ajá, ajá Ajá Do, re, mi, fa, sol, la, si Ah, de la guitarra El sí, el sí Mire, yo creo que mejor yo me voy con un merengue Ajá Para que no haya aquí ningún problema Ajá Porque esto se está yendo rápido Aguánteme aquí Me voy aquí Venga por acá, prima Mira lo que Tatín baila ahí Nosotros vamos a una pausa Venimos ya Este Puerto Rico gana Venimos rápido Adiós